Bueno, y de remate, de remate, vaya suerte Lali, vaya alumna. Adelante las dos. Ay, qué alumna, me viene emocionada. Además, una persona tan intensa y tan cándida. Esto es una de las mejores cosas que me han pasado en mi vida. La he estado mirando, la he estado observando mientras hacía ejercicio. Y he visto su fisionomía y he dicho, ¿qué le podría hacer? Pues uno que todavía la favorezco más porque está increíble. He notado una cosa, no tiene abdomen muy plano. Y es porque, sí, es porque lo usas para, te han enseñado a cantar, lo usas para cantar y para hablar. Yo desde que tengo su razón vivo, vivía. Bueno, y todavía. Intento siempre apretar. Apretar y al hablar también lo usas. Y al estirar y al cantar. Lleva esta pierna parada. Vamos a ver el ejercicio que a ti y las personas, como tú, pon las manos aquí, esto es. Bueno, baja la rodilla, así, y ahora levanta esa pierna. Venga, y arriba. Venga, baja y mantén. ¡Qué difícil! Aquí ven, en la cintura y en el pompi. Venga, baja y mantén. Baja y mantén. Un poquito más atrás de esa pierna. Y ahora lleva la atrás. Es dificilísimo, ¿eh? Claro, claro. Y ahora lleva la pierna atrás. Y un poquito más. Es dificilísimo. Muy bien, la rodilla mirando al suelo. Atrás de esa pierna. Los dientes en la cintura y en el pompi. Es que, fíjate lo que hago, me he hecho desde delante porque no puedo. Bueno, pero cuando lo hagas unas cuantas veces verás cómo puedes. Vamos a por diez. ¿Y por qué? Ese bebeto. Venga, atrás la rodilla. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Eso es. La cadera así para delante. ¡Uh! ¿Dónde duele? ¿Dónde duele, Rosa? Genial, ¿eh? En el pompi, ¿verdad? Genial, genial. Venga, y ahora vamos a hacer una cosa. Un circulito y atrás. ¡Uy, bueno! Vale, un circulito y atrás. Un circulito y atrás. Muy bien, Rosa. Un circulito y atrás. Aquí. La rodilla mirando al suelo. Difícil, ¿eh? Vamos. Un circulito. Y ahora tenemos... Manuel, no, deja que hagamos la otra pierna. Venga, a ver, rápido. Venga, ahora la otra pierna. Ahora la otra pierna. A ver cuál es más flexible. Venga, así. Esta rodilla, venga, esta rodilla, así. Esta pierna la estiras, luego bajas la rodilla, luego levantas un pie y luego levantas la pierna. Venga, arriba esa pierna. Baja y mantén. Arriba. Baja y mantén. Baja y mantén. Y ahora lleva la pierna un poquito atrás. Un poquito atrás. Uy, uy, uy. Uy, esa cintura, ¿verdad? Estela, ¿eh? Es atrás. Estela, ¿verdad? Esto es buenísimo. Buenísimo. El ejercicio tan simple. Se pone la cintura muy fina. Pero que mira que es ese bato. Muy fina, claro. Por eso es lo que se prende. Y se pone el pompi. Acorta los músculos del pompi y te lo pone más empinadito y más sexy. Oh, yeah. Bueno. ¡Uy, yeah! Bueno, Rosa. Ahora un circulito y atrás. Un circulito y atrás. ¿Qué sientes? Venga, explica dónde lo sientes. Ay, Dios mío. ¿En los glúteos? Toda España lo está haciendo. ¿En los glúteos? Venga, atrás. Y también en los... Sería, no lo son los dorsos, pero aquí. Sí, en la cintura. Claro. En lo que se llaman los lomitos. ¿Los lomitos? Claro, quita las mollitas. Bueno, preguntas tenemos... Genial. Nos queda nada más. Dueto maravilloso. Muy poquitos minutos. Preguntas para mañana. Aquí hay más vivir. Relacionados con sistema cardiovascular, corazón sobre todo, para no tener excesos en Navidad. Preguntas al doctor Leandro Plaza Celemín, que él contestará mañana, el presidente de los cardiólogos españoles. También, para no caer en depresión, en desánimo, en soledad, tristeza, en Navidad. Preguntas que contestará Alejandra Vallejo Nájera y, como siempre, nuestro consultorio de nutrición con Georgina Martín. Todo esto mañana aquí, en la revista de salud, en Más Vivir. Bueno, Rosa, un segundito, vente para acá. Sí, venga. Un segundo. Como habéis, como habéis podido comprobar, es un encanto de mujer. Perdón, perdón. Yo creo que la palabra mejor, yo creo que la hemos dicho. A mí no me sale otra mejor, se lo decía además a ella, antes del programa. Es una mujer que tiene un corazón como un pan. ¿Qué nombre? Como todo el mundo. Pan que no sabe, es una canción que canta Mancio Prada. Pan que no sabe su masa buena y eres también como cielo que al cielo se despereza. Sí, que yo. Es lo que habéis visto, es ella. Por eso la gente la adora, por eso la gente la quiere, por eso necesitamos más de Rosa en nuestras vidas. Tú despides, di lo que quieras. Porque os cuideis mucho, que veáis mucho a Manuajín, que programas pocos de estos hay, de salud, que lo sigáis, porque yo lo sigo también y me ayuda muchísimo. O sea que, bueno, que os cuideis mucho y que disfrutéis mucho de esta Navidad. Y mucho ánimo, mucha fuerza y mucha ilusión para los proyectos que tengáis. Sea adelgazar, sea trabajo, sea lo que sea. Y un besito. Oye, lo de montar la hora de Rosa una vez a la semana a partir de enero, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te pinta eso? Yo qué sé, yo no sé el plan. Si soy cantante, todavía me queda. Pero yo, de verdad, yo si pudiera pillar un hueco, para mí sería algo precioso. No, no, pero vamos a ver, al margen de que continúes con tu música, con tus canciones, con tu carrera impresionante que has retomado de nuevo, con más ímpetu, porque estuve a punto, a ver qué hora es, sí, queda un poquito, dos minutos. Estuviste a punto, vaya pérdida, de decir, mira, me aparto de la música, no quiero más. Pues sí, en el disco anterior, en Promesa, antes de grabarlo. Vamos, que estaba dispuestísima a abandonarlo todo. No, tan positiva que soy. Imagínate que pérdida hubiera sido. Pues mira, pero ya no lo sé, pero... Para todos nosotros. Creo que me habría hundido. Por eso pienso, por eso no paro de decir que hay que ser positivos. Que siempre hay que ser, que siempre se puede dar un paso adelante, contra, que siempre se puede, sí, que siempre se puede. Bueno, pues yo te propongo, aquí te ofrezco una pantalla, una televisión, para que puedas también, al tiempo de crecer más todavía como artista, que ayudes a los demás. Vamos a ver, Marta, querida Marta, unas flores como un magnífico recuerdo. Igualmente, muchas gracias, Marta. Gracias a todos. Después de Navidad, aquí, ¿eh? Venga. Manuel, muchas gracias, y una buena de verdad. Cuidaros mucho todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, hasta otro día.